¡Suscríbete al canal! Un aliado, para mí un aliado, él nos advirtió no ir al sótano 6 Obviamente es una persona que estaba trastornada por todo el dolor Pero tenía conocimiento y claramente vino a darnos información útil O sea, tiene ciertas cuestiones que me recuerdan a los payasos Para mí es trampa igual, 100% Ni le dimos la cara, güey, o sea... Aunque considero que esto sucedió debido a que recordemos que estuvo a punto de morir después de quemarse Y por lo que entendemos, el doctor Lizárraga lo salvó Usando uno de sus tratamientos, el cual pudo ser una mezcla de la terapia de la risa Por esa razón es así su comportamiento Lo raro es la captura al irse de su casa Es tal y como lo mencionan los cazamisterios O sea, lo único que yo tengo a favor de él es cómo se lo llevaron Porque... Igual eso puede ser una actuación de ellos, no sabes Estuvo muy puntual, ¿me entiendes? Es como ¡pum! lo vimos ahí Pareciera que todo fue planeado Ya que justo al momento en el que salió lo capturaron Aunque siento que esto sucedió como cuando capturaron a Mini Mini Que de hecho es una teoría que aún está muy fuerte Donde se piensa que el doctor Liz podría ser Mini Mini Lo extraño de todo esto fue el timbre Ya que justo cuando empezaron a decir esto, sonó Como si quisieran interrumpir su plática sobre este tema ¿Ustedes qué opinan de esta teoría? Los leo en los comentarios ¿Podría ser una trampa por parte del doctor? ¿O realmente quiere ayudarlos y puede ser Mini Mini? ¿Puedes ir a ver los edits de TikTok que hicieron el doctor? Que decían que parecía Mini Mini Yo cuando vi el video, como que la voz no lo vimos tan parecido O sea, recuerden que las voces de las personas en video cambian poco No ¿Qué... ¿Espera en alguien? ¡Shh! ¿Pesh! ¿Pues a alguien algo? ¡Shh! 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 Por lo que estamos viendo, Alfa quiere recuperar lo que alguna vez le perteneció Quiere recuperar su laboratorio, hospital, orfanato y la casa de Fede Y en efecto tiene razón Iván Podría querer recuperar algo importante que esconde la casa Y que podría estar oculto en el sótano 6 o al interior de la casa de Fede No, 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 tiene un sentido porque ya al sótano no podemos acceder Ya se apoderaron de tu sótano Se están apoderando de todo O sea, quieren también apoderarse de esta casa, o sea, ese es el pedo Quieren esta casa y esa es su nueva propiedad, güey A lo mejor lo que ellos quieren es más bien sacarnos Porque hay algo importante que tienen que tener aquí, por eso nos quieren sacar, güey Fede habla sobre las entradas para el sótano 6 y quiere intentar entrar al sótano Pese a las recomendaciones del doctor Y justo como si lo estuvieran espiando desde las cámaras de seguridad Le enviaron una foto desde la casa de enfrente Confirmando que lo espiaban Así como enviaron una foto de una parte que conduce al sótano 6 Considero que esto es parte de una trampa Y evidentemente Alfa busca que Fede vaya para atacarlo Ya que al momento de llegar hasta la puerta encontraron abierta Todo perfectamente calculado para obligarlos a ir al sótano 6 Es ahí en donde encuentran la puerta al sótano y los encierran Pese a que Boom intentó cuidar que no los dejaran encerrados Lo curioso de las paredes es que son rojas Tales colores indicarían la entrada al mismísimo infierno La casa de Alfa No debieron ir Pero bueno amigos creo que esto se pone cada vez más emocionante Ustedes que opinan al respecto ¿Consideran que es correcto bajar al sótano 6? ¿O deberían seguir las instrucciones del doctor Ruiz Ortega? Por último pero no menos importante No sé si se percataron Pero Aranovitz trae una sudadera muy facherita Que podríamos ver próximamente en la tienda Así como la de Iván Y la que ya habíamos visto de Fede Creo que aprovechando que estamos los 5 wey Si deberíamos de ir wey Mámonos a la mano ¡Mira! Es ahorita Es ahorita Wey vamos de una cabrón Estamos todos juntos Eso es lo importante Hay que ver si hay forma de De entrar a esa casa ¿Esa qué? ¿Esa qué? ¿Eh? ¿Está abierto? ¿Qué? ¿Está abierto? ¿Cómo está abierto? Está abierto No mierda Esto baja Bueno amigos Lo leo en los comentarios No olviden suscribirse Y si tienen teorías Coméntenlas Dejen su like En el video Chao Lo que nos den forgot No me lo﹏ Là